Bolivia vuelve a las urnas un año después de los fallidos comicios que derivaron en una grave crisis. 7,3 millones de electores están llamados a votar para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. La incógnita es si estas elecciones servirán para reafirmar la democracia o para ahondar en la crisis política y social. De los cinco candidatos a la presidencia solo tienen opciones de ganar el del fin de Evo Morales, Luis Arce del izquierdista Movimiento al Socialismo y que fue ministro de Economía y el centrista Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana y expresidente de Bolivia. De ser necesaria hay prevista una segunda vuelta para el 29 de noviembre. La cita electoral en Bolivia se pospuso del 3 de mayo al 6 de septiembre y después al 18 de octubre debido a la pandemia. Para evitar contagios, además del uso de mascarilla y el distanciamiento social, se han estipulado turnos de mañana y de tarde y una hora más de votación. Y para evitar incidentes, policía y ejército patrullan las calles de las principales ciudades de Bolivia.